Muy buenos días a los presentes, vamos a dar inicio a la tarea de la mañana. En esta primera charla vamos a escuchar al amigo Guillermo Luis Coberton, así que vamos a concederle sus 15 minutos de tiempo, después vamos a habilitar el tiempo para las preguntas. Guillermo, bienvenido y te escuchamos. Bueno, buenos días, yo hoy les quería poner un poco en común un trabajo sobre coincidencias entre Mises y Keynes sobre los peligros de la expansión monetaria. La verdad es que yo no quise ser controversial, esto lo he escrito hace un tiempo, lo debo haber terminado hace más de 3 meses, y sé, soy consciente que hay una controversia entre cualquiera que diga que Keynes dijo algo criterioso y consciente, y bueno, y nos agarraremos a piñas. Pero yo siempre digo que, no lo dije yo, no sé quién lo dijo, que todos los buenos economistas se fundan en las cenizas de economistas muertos. Es decir, Keynes fue un economista enormemente influyente en el siglo XX, especialmente en la primera mitad, y claramente en muchos de los desaguisados que ocurrieron a partir de la crisis del 30. Y yo voy a apoyarme mucho en su tratado sobre el dinero, ¿no es cierto?, en donde Keynes advertía los riesgos de la expansión monetaria, y en ese sentido era muy coincidente con Mises. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera los keynesianos, si leyeran a Keynes, podrían disentir con los postulados de Mises. Esto me parece importante. Y la segunda cosa que me parece importante, un desafío para ustedes, es lean todo lo que puedan. Yo lo aprendí del doctor Juan Carlos Kachanosky, que fue mi mentor. Él te decía, lean todo lo que puedan. Era divertido acercarse a su computadora porque siempre tenía abierto marxismo.org, una página sumamente interesante, porque en marxismo.org vos tenés desde David Ricardo hasta Juan Bautista Alberdi, es una cosa de locos, yo no lo sabía. A través de eso me enteré que un editorial en Argentina, que era Editorial Claridad, que editaba cualquier cantidad de cosas interesantísimas, era del Partido Comunista. Bueno, vamos a ver qué decía Keynes al respecto de la expansión monetaria. Keynes advertía la posibilidad de ampliar la oferta de medios de pago mediante la inyección de una especie diferente de dinero. Y esto, por supuesto, que era mencionado también por Mises. Y él entendía el negocio de las entidades financieras como empresarios que se dedicaban a intermediar con dinero cobrando comisiones por su gestión de guarda y transporte. Y aún de inversión en negocios de terceros. Entonces afirmaba que se dedican a expandir los medios de pago mediante la creación de depósitos arbitrando riesgo. Voy a citar a Keynes. Hemos visto en el capítulo anterior que la transmisión de derechos a satisfacer en dinero puede servir para liquidar transacciones igual que la transferencia de dinero mismo. De aquí que la gente, cuando se han asegurado de que esto es así, a menudo se contentan con mantener la propiedad de estos derechos sin tratar de convertirlos en dinero efectivo. No los depósitos. Es más, hay muchas ventajas y resulta más cómodo tener dinero bancario que dinero efectivo. Los bancos modernos son instituciones que han llegado a ser posibles a causa de la consolidación de una costumbre como esta. Históricamente un banco puede ser el resultado de la evolución de un negocio que comerciaba con metales preciosos o que se dedicaba a remitir dinero de un país a otro y ofrecía sus servicios como intermediario para concertar en préstitos. Custodia de valores o tomaba dinero prestado procedente de los ahorros del público, en base a la seguridad que daba su reputación y los invertía por su cuenta de riesgo. Pero en lo que sigue, nos ocuparemos de los bancos plenamente desarrollados del tipo de los bancos modernos existentes. Sigue diciendo Keynes, esta clase de bancos crean derechos contra ellos tomando dinero mediante lo que a partir de ahora llamaremos depósitos y utilizando dos clases de procedimientos. Según el primero, los crean a favor de los depositantes individuales y a cambio del dinero recibido en efectivo o mediante la entrega de una orden, un cheque, que autorice a transferir un depósito en algún banco, bien sea él mismo u otro banco, la gente se maneja llevando en sus bolsillos dinero efectivo o un cheque librado sobre un banco que pueden entregar en pago sobre la base de que incorpora un derecho a pedir a cambio dinero efectivo que se puede ejercer o transferir de uno a otro. Y luego describe a su manera este proceso de creación de dinero bancario a partir de la concesión de facilidades crediticias a los clientes, lo que incrementa el volumen de medios de pago a disposición del cuenta correntista sin afectar la disponibilidad de los demás ni del banco mismo. Así, vuelve a decir Keynes, hay una segunda forma mediante la cual el banco puede crear derechos contra sí mismo. Puede adquirir activos, es decir, aumentar sus inversiones y pagarlos al menos al principio, estableciendo un derecho sobre sí mismo y a favor de un prestatario a cambio de la promesa que hace éste reembolsarlo más tarde. En los dos casos el banco crea un depósito, porque sólo el banco puede autorizar la creación de un depósito en sus propios libros que faculta al cliente para sacar dinero efectivo o transferir sus derechos a la orden de otro, y no hay diferencia entre los dos tipos, que el origen de la operación haya llevado al banco a crear el depósito. Se deduce de aquí que el banco, por una parte, y en el ejercicio de su negocio activo, estará creando continuamente depósitos, bien sea resulta de los valores que recibe o de las promesas de reembolso que se le hacen. Y de otra, cancelará depósitos constantemente, bien sea porque ejerzan el derecho contra él de percibir dinero efectivo o lo transfiran a otros bancos. Por lo tanto, estará de continuo recibiendo o pagando dinero efectivo y recibiendo derechos contra otros bancos o haciendo efectivos los derechos de otros bancos. Fin de la cita. En tanto y en cuanto el banco puede, como lo menciona la autora, adquirir activos, queda claro que su poder adquisitivo ha aumentado. Luego de realizar esta expansión de los medios de pago, puede adjudicarle a sus clientes o a sí mismo una mayor capacidad de compra. Esta es la clave de la inflación por el dinero bancario. Luego, ¿qué se expone en las implicancias de esta operatoria? Los riesgos y la necesidad de moderación. Fíjense que esto, podríamos decir que es muy misesiano. Por supuesto que no estoy diciendo esto, ni Keynes leía mises probablemente ni nada por el estilo, pero cuando uno lo lee, se da cuenta que llegaban al mismo punto. Advierte sobre la prudencia que requiere administrar un banco que opera con encajes fraccionales para evitar caer en una situación de liquidez. Voy a citar de nuevo a Keynes. De esto se deduce, nos dice el autor inglés, que la tasa a la que el banco puede sin peligro crear depósitos activamente mediante la concesión de préstamos e invirtiendo, tiene que estar en relación a la tasa que él puede crearlos pasivamente contra los recursos líquidos que ha recibido de sus depositantes. Porque estos últimos incrementan las reservas del banco, incluso cuando sólo una parte de ellos acaba siendo retenida por el banco, mientras que los primeros disminuyen las reservas, incluso cuando sólo una parte es pagada a los clientes de otros bancos. En realidad podríamos expresar nuestra conclusión de una forma más rotunda diciendo que los clientes que piden prestado por lo general, lo hacen con la intención de hacer pagos a otros, una vez que el depósito ha sido creado, mientras que los clientes que depositan no tienen esta intención. Fin de la cita. No es necesario compartir, digo ahora, tan claramente esta última afirmación que puede parecer un poco aventurada, pero sí se puede coincidir en que en los momentos previos a la explosión de un proceso de crisis, lo que describe Keynes es lo que se observa generalizadamente, se crean depósitos expandiendo el crédito para satisfacer obligaciones asumidas por particulares en beneficio de otros particulares. Y estos depósitos se transfieren simplemente de unos bancos a otros a través del mismo sistema financiero. En el caso en que la contraparte sea ambos clientes del mismo banco, que es lo que interesa mucho a los bancos, queda claro que se opera una compensación que anula el riesgo de liquidez que el mismo banco asume cuando te da el crédito. O sea, si ustedes le están pagando a un cliente de su propio banco, el banco podría expandir mucho más. Y esto es lo que hace que el sistema financiero tienda a la concentración, ¿no es cierto? Y que los bancos tiendan a concentrarse porque un banco más grande tiene ventaja porque la probabilidad de que el acreedor que cobra con ese depósito no sea su cuenta correntista es más baja. Bueno, luego Keynes hace una explicación basada en algunos supuestos sobre las posibilidades de expansión de dinero bancario y estos supuestos son útiles a los efectos de entender el fenómeno, ¿no? No digo que sean demasiado fundados, pero si reflexionamos sobre el ejemplo que Keynes nos brinda ahora, vamos a ver que es útil para entender por qué en las corridas bancarias algunos países emergentes con sistemas financieros integrados por entidades cuya solvencia no es suficiente para soportar la corrida y con carteras poco diversificadas internacionalmente, podríamos decir el ejemplo argentino, se han encontrado en situaciones en que los gobiernos de turno han intentado aplicar medidas de excepción en donde los depósitos no se devuelven. Voy a citar de nuevo a Keynes diciendo, si suponemos un sistema bancario cerrado, sin relaciones con el mundo exterior, en un país donde todos los pagos se hacen mediante cheque y no se utiliza el dinero efectivo, y suponemos además que los bancos no juzgan necesario en estas circunstancias mantener reservas de caja y liquidan sus saldos interbancarios mediante transferencias de otros activos, es evidente que no existe límite a la cantidad de dinero bancario que los bancos pueden crear siempre que se muevan al unísono. ¿Qué quiere decir? Que todos estén expandiendo a una tasa parecida, en donde ustedes no van a cambiar de un banco al otro porque el riesgo es parecido. A esto aludía yo ayer cuando el doctor Kachanowski estaba exponiendo sobre Bitcoin, que si metiéramos el Bitcoin en un sistema financiero que recibiera depósitos y todo esto, no habrían reservas de Bitcoin que ustedes pudieran ir a retirar por ventanilla. Bueno, sigo citando a Keynes, las palabras señaladas son la clave del comportamiento del sistema bancario. Cada movimiento hacia adelante realizado por un banco individual lo debilita, mientras que el movimiento de sus colegas lo refuerzan. Si todos se mueven juntos, ninguno se ve afectado al final, expandiendo se refiere. Por tanto, la conducta de cada banco, aunque no puede moverse muy por delante del promedio de sus colegas, estará condicionada por la del sistema en el conjunto. Es decir que podemos, acá lo que está mostrando es, podemos correr un riesgo sistémico cuando todos corren hacia el mismo lado. Todo presidente de un banco, su entado en su despacho puede llegar a considerarse a sí mismo como un instrumento pasivo de fuerzas externas que escapan a su control. No obstante, estas fuerzas externas no son otras que él y sus colegas presidentes de bancos y ciertamente no lo son sus depositantes. Keynes en esto tenía una experiencia personal, porque él había sido banquero, había sido inversión bursátil, había sido realmente un empresario exitosísimo, o sea, no era un tonto en economía como algunos nos quieren hacer creer. Keynes era un economista muy, muy fundado, lo que probablemente era un excéntrico y en algún momento quiso inventar una teoría que se daba de patadas con el resto. Pero bueno, esto lo digo yo. De por sí, las primeras restricciones que se plantean en este ejemplo son útiles para analizar el fenómeno cuando la crisis es global. Una crisis que alcanza a todos los países del mundo, en realidad es un sistema cerrado y afecta a todos los mercados financieros al mismo tiempo. Es llamativo ver como más adelante, el mismo Keynes destaca y reconoce el problema de inestabilidad que es inherente a los sistemas bancarios de encaje fraccionales. Y da inicio a una discusión sobre las medidas adecuadas para frenar esta tendencia a la inestabilidad. Volviendo a la posición de Keynes, vemos que afirma, un sistema, estoy citando ahora Keynes, un sistema monetario de estas características poseería una inestabilidad intrínseca, porque cualquier suceso que tendiese a afectar el proceder de la mayoría de los bancos en la misma dirección, y cualquiera que fuera su sentido, no encontraría resistencia y podría dar lugar a un movimiento violento de todo el conjunto. Veremos que los sistemas monetarios reales no son, por regla general, tan malos y se han ideado instrumentos para frenar esta inherente inestabilidad. No obstante, la tendencia a que se produzcan movimientos de contagio entre los elementos individuales del sistema está siempre presente y hay que contar con ella. Es más, allí donde sean las condiciones de un sistema cerrado, como es el caso de un país que tiene un papel moneda inconvertible, es decir, Keynes no hubiera prendido una luz roja de alarma en Argentina muy claramente. Un keynesiano de paladar negro, como se dice, vieron de los perritos de raza, que son de paladar negro, bueno, un keynesiano de raza no hubiera prendido una luz de alarma, lo que pasó en nuestro país en los últimos años. Esto, para aquellos que dicen que sí, que Kicillof era keynesiano, o sea, a ver, hay que leer, hay que leer, lean todo, acuérdense de esto. No sé si lo que yo hoy voy a decir esta mañana puede ser interesante, pero si quieren rescatar algo, rescaten esto, lean todo. No se crean lo que les dicen. Entonces, como vemos, los sistemas, decía Keynes, no son tan malos. Por esta razón, esta clase de movimientos de contagio es una característica de la máxima importancia en los sistemas financieros. Fin de la cita. Yo creo que podemos pensar que Keynes estaba totalmente de acuerdo de que algunos de estos sucesos que tienden a afectar el procedimiento de los bancos en la misma dirección, pueden ser las disposiciones de las autoridades monetarias en el sentido de impulsar la expansión del crédito, aunque no hubiera aumentado el volumen de depósitos y de ahorros, esencialmente de ahorros. Esto altera la tasa de interés en el sentido que lo explica Mises en su teoría del ciclo, ¿no es cierto? Y de alguna manera, digamos, grava las distintas operaciones porque una alteración de la tasa de interés disminuiría en términos nominales las diferencias entre las tasas que determinan las distintas operatorias. Vieron que no hay una sola tasa de interés, sino que el mercado financiero tiene un sistema de tasas de interés. No es difícil deducir de todo esto que se podría empujar a las entidades a intentar aumentar el volumen de operaciones buscando rentabilidad perdida, consecuencia de lo cual se está empujando al sistema a asumir mayores riesgos de insolvencia por parte de cada una de las entidades. Y un mayor riesgo de cierres de bancos. Por la misma característica de la operatoria del sistema que opera con encajes fraccionales, si existe un prestamista de última instancia o se sospecha que alguien va a asumir ese rol, se genera este efecto contagio en donde todos salen corriendo a expandir. Bueno, yo estoy cerca de los 15 minutos, así es que el paper tiene... me pidieron que tuviera 4.000 palabras, por supuesto tiene 8.000 porque lo único excéntrico mío no son los bigotes y la corbata, como dicen algunos, las camisas hawaianas. No, en realidad el paper tiene 8.000 palabras porque 4.000 se refieren a la posición de Mises que asumo que en este evento de economía austríaca es conocida y las otras 4.000 se refieren a lo de Keynes que creo que ya prácticamente puse casi todo. Así es que bueno... ¿Está bien y estamos? Sí, sí, yo lo que les quería dar ahora es lugar a las preguntas. ¿Preguntas breves, por favor? Breves y punzantes. Sobre todo, ¿alguien? ¿O se entendió todo, Guillermo? ¿No se entendió nada? Mirá, yo tenía un profesor de filosofía que decía, ¿hay alguna duda o son todas dudas? Porque claro, exactamente, ¿no? Bueno, aunque no sea una pregunta, comentarios, estén de acuerdo, en desacuerdo. Dale, ahí hay una. ¿Ahí? Sí. ¿No estamos con micrófono? Ahí sí. Claro, quería preguntar si habías visto un coros en el libro de Hyman Hyde, el comentario, en la obra que estás citando vos, que él no le hizo mucha diferencia después a la teoría general al principio, porque habiendo leído antes el libro The Theory of Money, él pensó que estaban diciendo básicamente lo mismo. Y cuando después se metió a leer la teoría general, se sorprendió completamente el cambio bastante notable que había hecho en su forma de pensar. Sí, no solo. Él incluso dice que lo llamativo es que cuando alguien hace un cambio, en realidad dice, yo en algún momento dije tal cosa, y ahora estoy pensando diferente. Y eso Keynes no lo dice. O sea, sería bastante llamativo que yo saliera a escribir un libro sobre las virtudes de expandir el crédito en países emergentes, con encajes fraccionales, y no dijera que también antes dije algo. Pero bueno, sí, eso es una cosa fuertemente llamativa. Yo siempre creo al respecto que Keynes fue una víctima del momento político y que él en realidad fue un patriota, era un tipo que apoyaba muy fuertemente a Inglaterra y quería que Inglaterra volviera a lo que era y probablemente buscó una excusa política como para... buscó darle letra a los políticos como para que esa situación pudiera darse. Creo que Keynes tenía algún hueco en sus teorías. Me parece que de lo que menos entendía era del funcionamiento del sector externo. Y si algún aporte les puedo hacer, si quieren estudiar esto, pónganse a pensar cómo funciona realmente el sector externo de la economía y cómo esta teoría de que Estados Unidos bajara las tasas para que de esta manera el dinero fluyera de Estados Unidos y otros países hacia Inglaterra con tasas más altas, era pegarse un tiro en el pie o en donde ustedes quieran porque si un país tiene tasas más altas tiene menos inversión. Y acá está muy bueno, si ahí vamos con tu pregunta, una evolución de un trabajo que está haciendo creo que Nicolás Kachanowski respecto de cómo las personas deciden las inversiones, ¿no es cierto? Este sistema del valor económico añadido del EVA y la influencia que tiene en el ciclo, ¿no es cierto? Porque con tasas de interés altas, ustedes saben que los empresarios deciden analizando proyectos y flujos de fondos descontados a una tasa de interés. Ahí tenemos otro de Gallero. Dale. Muy buena tu exposición y sorprendente. ¿Por qué pensás que Rothbard le da tan duro a Keynes que hasta dice este hombre no leyó ni lo que... las bases de lo cual luego afirma? Avalado por el pensamiento que una inflación se puede desatar antes por emisión y por baja de interés, se puede desatar antes que haya plena ocupación o que haya... deje de haber desempleo. Guillermo, cortito. Yo creo que... No tengo una respuesta así de por qué Rothbard pensaba así, no te podría decir. Pero yo lo que creo es que Rothbard, al ser mucho más joven, porque era bastante más joven que todos ellos, probablemente no... Y ser americano, que eso de alguna manera... Él no participó del primer Keynes. El primer Keynes fue un tipo que estuvo en las conversaciones de paz después de la Primera Guerra y advirtió que el enorme déficit fiscal que las reparaciones de guerra le causaban a los países que habían perdido, los iba a llevar a una inestabilidad y a un problema de hiperinflación. O sea que algo del sector externo tiene que haber entendido. No, no te podría dar una respuesta. Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo. No, a ustedes, Che, por haberse levantado. Un aplauso muy grande para Guillermo. Y ya nos estamos convocando entonces a Hugo Marangoni, la facultad se dio de más de...